Reciban un gran saludo, es un gustazo que me acompañen una vez más en este canal. Continuamos con esta colección de Planeta de Agostini dedicada a Street Fighter. En esta ocasión es el número 6, Vega, uno de los personajes más reconocidos y más queridos de la franquicia. Vamos a verlo bien porque para eso estamos aquí. Lo conseguí en un puesto de periódicos, ya saben, al mismo costo, 300 pesos. Es la misma bolsa que venía ya con las entregas más recientes, aquí la decoración en la parte de arriba y por la parte de atrás. Número 6, vamos avanzando cada vez más con esta colección. El número anterior que fue blanca, la verdad no me convenció y por eso no me animé a comprarlo. Siento que, aparte de que no era un personaje que me gustara mucho, la figura igual no era de mi completo agrado. Por eso decidimos dejarla pasar, pero este Vega sí más especiales y por eso es que decidí que este sí va a formar parte de la colección. Y por eso mismo hoy lo tenemos aquí. Siempre es una magnífica sensación esta de desempaquetar el nuevo producto. Aquí está el fascículo, todo es esplendor, que incluye el póster. No me parece una imagen muy sorprendente esta que adorna la portada del personaje. Y en la parte central podemos ver el póster. Aquí ya con su blister, que tiene una forma peculiar para resguardar muy bien a este luchador. Así luce en la parte de atrás. La combinación de colores es hermosa. Es una gran pose, lo pueden ver de todos sus ángulos. Vamos a verlo ahora sí bien por partes. Empezamos por la cara. Aquí creo algo que pudo haber sido mejor son los ojos. De hecho, hasta tiene un poquito mal pintada esa parte. Se ve chida. Es un tono gris mate. No tiene ningún tipo de brillo. Tal vez hubiera estado bien que fuera una pintura plateada la máscara para que se viera mucho mejor. Azul por un costado. Aquí como la correa con la que sujeta esa máscara a su cabeza. La oreja no tiene mucho detalle. Es casi el borde el que luce más. El cabello está precioso. Es en un tono café. La trenza está larga y está aquí como de raya en medio. Tiene esos bordes que se pueden ver muy bien. Está muy chido su sujetador en color amarillo. Todavía tiene en la punta algo de detalle para que se puedan ver más los cabellos separados. Está muy bien por abajo también. Es la misma textura, el mismo detalle que tiene. Sí les puedo decir que es más firme en la base, lo que está más pegado a la cabeza. Mientras más se va alejando, se vuelve más suave. Estas pulseras que tiene son en un tono como doradillo más o menos. Tiene algunos grabados. El tono me gustó. Es un buen color el que le pusieron ahí. Y pueden ver que son completas. Y tienen un buen grosor. Resalta por encima del molde del brazo. Y del otro lado de la cara no hay más detalle. Y la palma de la mano, el otro brazo que está doblado. Aquí podemos ver una división, una unión. En esta parte baja del hombro. Ese detalle de pintura en azul. Sujetando bien sus garras. Con esta otra aquí en la parte de arriba. Un tono parecido a la de acá. Creo que es un tono más oscuro. Las que están en las meras muñecas. Y parece del mismo tono esta y la que está aquí. Nos recuerda a Wolverine. Están unidas. Simplemente ya la parte final donde empieza esa curva. Ya está separada. Pueden verlo perfectamente bien aquí. Pero en su mayoría están unidas las tres. Aunque sí hay como ese moldeado para que se pueda ver en otro ángulo. Que son tres. Se ven perfectamente. Y esta otra como correa. La parte de la espalda está más lisa. No hay tanto músculo. Y en la parte frontal sí podemos ver que está súper marcado. Bien macizo el Vega. Genial. Esta otra tira es un tono rojo muy chido. Resalta demasiado. Son unas tiras que están así como flotando con el aire. De que le está pegando una ráfaga de viento. Y son de un material algo suave. Hay algo de movimiento aquí. Y es un moldeado muy bueno. Impresionante. Parece ser una pieza. Un trozo de tela. En la parte de abajo podemos ver el pantalón. Que es un tono así como medio azul púrpura. Y en los costados tiene este tono amarillo. Es una muy buena combinación. Además tenemos estas así en un estilo único. Por debajo de su pantalón. Y los zapatos que son más sencillos. Unos bordes en un tono café. A comparación del Zagat que habíamos visto. Sí tiene muy buen soporte. Está creo que muy bien equilibrada. Vienen las letras de Vega. Capcom 2022. Una base igual a las demás. Gruesa. Que se siente resistente. Al igual que la figura. Un poquito de peso apenas. De buenos materiales. Es una gran pose para este personaje. Hace que resalten sus características mucho mejor. Así vamos hasta ahora con esta colección. Quitando a Blanca. Pero ustedes díganme en los comentarios. ¿Cuál ha sido su experiencia hasta ahora con esta colección? Y si es que de verdad han cumplido con sus expectativas estas figuras. Vemos una hermosa combinación de colores. Y una gran variedad de características. Que han hecho especiales a cada una de estas figuras. Para mí es difícil elegir uno que sea mi favorito hasta ahora. De estos cinco personajes que tenemos aquí. Parece que está en un poquito más de 10 centímetros de altura. Por favor si dejan un me gusta, un comentario. Si pueden compartir estaría muy chido. Recuerden que están invitados todos a suscribirse. A que activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierda ninguno de estos nuevos videos. Esto es Colexoneando. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima.